En España hay dos millones de personas que viven solas, y en Vizcaya son 60.000. Antes no lo sufría tanto porque tenía mi vida, pero ahora no tengo vida y eso es tremendo. La soledad solo se ve cuando hay un caso de esos que sale a la prensa. Fallecer en la más absoluta soledad y que nadie se percate hasta 15 años después. Entonces se dan cuenta de lo que es la soledad, pero claro, ya es tarde. Cuando me hizo esta propuesta me quedé en blanco. Y en cinco minutos le dije, sí, hay que hacer algo para que la gente se conciente. Realmente no te imaginas que vive en soledad, es una mujer muy fuerte, es una mujer muy valiente, pero a la vez sí se nota una cierta tristeza. Ese fue una especie de reto, tratar de captar esas dos vertientes. Me hicieron muchas fotografías, me midieron y luego me dijeron que el escultor me iba a hacer una escultura que representara a la invisible soledad. Y que me iban a dar por muerta, aquello fue lo que más me chocó. Yo soy una privilegiada. El que me hayan escogido es algo insólito. Sería un logro personal si las personas que la lleguen a ver sientan empatía y recuerden a esa persona que sigue en soledad, le echen una llamada, también la visiten. Yo creo que eso cambiaría millones de vidas. Hay necesidad de hacer algo, concienciar a la gente.